Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM 2 con la expansión War of the Chosen. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado, estamos al frente de XCOM y tenemos que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre. Adelante y engage. Me duele la cara de ser tan guapo. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a ver, estamos investigando. Ah, sí, 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 que están estos aquí. Vale, vale, ahí trabajando. Hay que siempre mirar que la investigación no esté parada porque si te pones a escanear y la investigación no está asignada, estás perdiendo valiosos días de investigación. El resto, el resto de estos tíos también están ocupados o no? Los ingenieros, vamos a intentar construir aquí algo, a ver. O excavar. Todos ocupados, vale, perfecto, pues entonces al puente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos aleaciones alienígenas, datos y suministros. Que necesites una máquina para comprender de verdad la manera de obrar de los ancianos. Demuestra las simas de tu inexperiencia. De inexperiencia nada monada. O es que no estás viendo cómo está yendo la guerra. La estamos ganando por ahora. Bueno, decía que aquí tenemos aleaciones alienígenas, datos y suministros. De datos estamos muy bien y podemos ir mejor si cogemos esto. Yo creo que los suministros debería ser lo último lo que tendría que ir. Porque incluso aunque esto esté bajito, si tenemos muchos datos en el mercado negro los podemos cambiar y nos dan suministros. Los datos por suministros, quiero decir. Por tanto, primero haré esto y después esto. Y ya si me da tiempo haré esto. Me alegra que nuestro esfuerzo haya valido la pena, como creíamos. Bien, bien. Encima está aumentado la movilidad en uno. Perfecto. Y gana experiencia. Ganan experiencia. Y esta tía creo que ya la tenemos localizada, ¿no? A ver. Los nuestros han conseguido más información sobre esos elegidos que intentan darle caza. ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! Porque ya creo que esta tía la tenemos localizada. Hay que decir que los elegidos puedes derrotarlos en combate, quitarles toda su salud, pero resucitan y aparecen otra vez en más misiones. Pero si les atacas en su, digamos, Santa Sanctorum, en su, digamos, instalación, y los vences ahí y les quitas toda la vida, ya no vuelven a darte por culo jamás en toda la partida. Si queremos acabar con los elegidos de una vez por todas, deberíamos atacar a su fortaleza. La resistencia ha encontrado un punto de acceso. Solo tenemos que aprovecharlo. Saterdote avanzado, Zen de Azben, portador de escudo de Azben, soldado avanzado, enemigo desconocido, mutón y enemigo desconocido. Aquí hay muchos enemigos desconocidos, ¿eh? Bueno, por ahora cancelar. Vamos, Abby. Reunir suministros. Combatir las actividades de los elegidos. Contraespionaje. Obtener datos, tampoco estaría mal. Crear mejora. Esto es para las armas, ¿no? Uh. Bueno, y esto, reducir progreso del proyecto avatar. Aquí pone aumentar influencia con la facción. Creo que voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque si aumenta la influencia, podré utilizar las cartitas que me dan ayudas. Eh, quiero decir, esto se hace al inicio de cada mes. Si la influencia es baja, pues no puedo utilizar ninguna tarjetita. Y así de paso vamos intentando buscar al tío este. A ver, soldado. ¿A quién podemos llevar? A este para que gane experiencia. Y... Ah, no, no, no. No, 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 no. A ver, borrar. Aquí vamos a meter a este. Para que gane puntería. Puntería más cuatro. Y aquí... Eh... Vamos a ver, vamos a ver... Mmm... A Dukenuken, creo yo. Y aquí reducir... Esto es para que no haya ningún soldado herido. Que si no lo enviamos, puede que me lo hieran. Y haya que curarlo. Pero creo que... Bueno, a ver... A ver, ¿a quién podría llevar? Bueno, pues sí, también podríamos llevarlo. A Angie Gag, por ejemplo. ¡Hala! Dale, confirmar. ¡Acción! ¡Ja, ja, ja, ja! Las órdenes son claras y las obedeceremos. De puta madre. Puente otra vez. Sigamos. Del mismo modo que tú has adaptado tus campañas para avivar la resistencia, yo adapto las mías para cumplir la visión de los ancianos y cobrar mi recompensa. Pon aquí, el reciente sabotaje de los elegidos ha infundido miedo a nuestros perseguidores en algunas tropas. Los elegidos no temen recurrir a tácticas de sabotaje si con ello frenan nuestros esfuerzos. Hay que trabajar en prevenir esos ataques antes de que nos cojan. Bueno, a esta ya creo que le queda poco, ¿eh? Ya mismo le vamos a atacar. Y la polla. Comandante, los alienígenas siguen progresando con el proyecto Avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. Comandante, hemos dado con una de sus instalaciones. Bueno, aquí hay poca gente. Siete enemigos. Atrás. ¡Tu madre! Sigo sin creer que esto sea verdad. Espero que estas horripilantes imágenes sean lo peor que encontremos hoy. Nos están masacrando, doctor. ¿Qué puede haber peor? Estamos a punto de averiguarlo. He conectado la cámara de sombras al ordenador de la nave. Desde nuestro regreso no ha parado de analizar el material que recuperamos y de catalogar secuencias. Secuencias genéticas. Combinaciones casi infinitas. Pero todas contienen marcadores genéticos similares. Marcadores humanos. Debe de haber miles de ellos. Decenas de miles. Y el procedimiento dista mucho de haber terminado. Por eso necesitamos que el ordenador de la nave averigüe de dónde proceden. Para ello debe cruzarlos con los datos que hemos logrado piratear de la red de Advent. Es un expediente de admisión a una de las clínicas genéticas. ¿Avatar? ¿Qué contiene exactamente ese trasco? Ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Doctor. Hemos encontrado a los civiles desaparecidos. ¿Eso? Es imposible. Las clínicas genéticas. Millones de personas en busca de ayuda. Examinadas y seleccionadas. Los candidatos a otros eran enviados a ese horrible lugar para ser procesados y convertidos en el material que poseemos. Pero, ¿por qué hacer eso? Ahora mismo ni siquiera vislumbro una explicación. No hay ninguna investigación capaz de garantizar... Es un genocidio, doctor. Y estas personas van directas hacia él. Puede que no sepamos lo que están haciendo con esta cosa, pero creo que puedo averiguar su destino. Lo tengo. Es un complejo de producción de alta seguridad. Con defensas estándar. Entonces sugiero que les hagamos una visita, comandante. De acuerdo. La información que consigamos podría ser fundamental para frustrar los planes alienígenas. Nuevo objetivo añadido. Comandante, parece que tenemos una gran tarea por delante. Sí, como siempre, como siempre. Bueno, aquí ya... No se puede hacer nada más, ¿no? Vale. Entonces, a seguir investigando en... Saludos, comandante. Buenas. Vamos a ver. Creo que lo siguiente va a ser... Radio de la Resistencia. Aunque a estas alturas ya debería estar acostumbrado a la evidente mezcla de material genético alienígena y humano. Debo admitir que esta criatura reptiliana con rasgos tan humanos es sorprendentemente perturbadora. Los informes de la época de la invasión incluían referencias a una especie con rasgos reptilianos, pero nada tan evidente como esto. Esperaba que los alienígenas estuvieran llevando a cabo experimentos cuestionables con cautivos humanos en el sitio secreto que asaltamos con la ayuda de agentes de la resistencia local. Pero lo que encontramos fue más censurable de lo que jamás podría haber imaginado. Una instalación dedicada en exclusiva a la interpretación y refinamiento del material genético humano a escala industrial. Los alienígenas han traspasado los límites de la ciencia conocida sin preocuparse por las consecuencias. Vamos a hacer que este tío también estudie algo. Granadero, tirador... Vamos a hacerlo, granadero. Comandante, hemos determinado la ubicación de la forja alienígena, pero aún necesitamos establecer contacto con las fuerzas de resistencia local antes de aproximarnos para investigar. Vale. Bien, le hemos quitado los rasgos negativos al Pratal Mox. Creo que era que tenía miedo a los elegidos. Vale. A ver si ya pudiera por aquí... Aquí hay que hacer un taller. Y aquí me gustaría hacer quizá unas comunicaciones de la resistencia, pero falta energía. Puedo poner a un tío de estos. Vale. Y aquí... O, bueno, o el campo de pruebas. Es que me hace falta el campo de pruebas. Bueno, comunicaciones de la resistencia y lo siguiente, el campo de pruebas. Construcción de comunicaciones de la resistencia iniciada. Y aquí vamos a seguir excavando. A todos ocupados. Bueno, pues cuando acabe ya está. Son ocho días a fin de cuentas, no es mucho. Hemos verificado una señal de emergencia proveniente del lugar donde se desarrolla nuestra última operación en cubierta. Han emboscado al equipo y necesitan que los extraigan. Firebrand ya se dirige hacia ahí. Pensabas que ibas a poder colarte sin más. Ni en broma. Hay tres soldados. O sea, tres enemigos. Soldado de Azden y purificador de Azden. Habrá, por ejemplo, a lo mejor dos soldados y un purificador, por ejemplo. Y hay perdidos también. Bueno, pues hay que empezar el rescate. Esperemos que no pase como con el bueno Dolaf. Que no quiero perder más gente. Con uno ya es bastante. Esperemos que no pase como con el bueno Dolaf. No tienen tiempo que perder. Salgan de su escondite y vayan al punto de extracción a paso ligero. Jeje, pero ahora somos tres. Vale, bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. Yo creo que esta vez vamos a conseguir escapar. Porque antes éramos dos y ahora somos tres. Y aparte que no hay muchos enemigos. Audición confirmada. Y esta mujer, ¿por qué está vestida de negro? Bueno. Rock on. Vamos a avanzar poquito a poquito. Refuerzos. Raid 1. Su equipo corre peligro. Detectamos fuerzas de respuesta de Advent dirigiéndose a su posición. Guardia. Bueno, aquí es obvio que en vez de seguir avanzando. Hay que encargarse de los refuerzos. Y de paso nos darán rica experiencia. Ponte por aquí. Bien cerquita de estos gañanes. Y en guardia. Estos chicos no están de chance. Venga. Dos. Estos están despachados ya. Creo. ¡Fuego! ¡Fuego! Esto se llama hablar y subir el pan. Ejemplo práctico. 4, 7, 3, 2, 1, 5. No han dado ni una guardia, creo. ¿Qué pasa ahora? Venga. Vamos a ver. Este solamente ve a este. Está la cosa complicada, ¿eh? Está la cosa... ¿Puedo venir aquí? Este aquí. Que le pegue un tiro. Que se caga la perra. ¡Fuego! ¡Fuego! Y de maldita sea, soy bueno. Esta que venga hasta aquí. Mmm... Casi me vendría bien tirarle una granada. Yo no sé si esto, como cobertura, le caería. O venir aquí a disparar. Pero es que le faltaría luego otro tiro. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Esto creo que no se puede tirar. Creo que no. Creo que como cobertura, creo que esto no vuela. Pues no sé qué hacer. Mmm... Me van a herir a un soldado, creo yo. Creo que me lo van a herir. A ver. ¿Hay por aquí coberturas buenas? No. Pues entonces... Mmm... ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Ponte aquí. Para que lo veas en el siguiente turno. Bueno, podemos debilitarlo. ¡Fuego! Uno. Menos en nada. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Esta se va a quedar aquí en espera de tiempos mejores. No me voy. Creo que va a ir a por Duque Nuken, creo yo. Esperemos que falle el gañán. ¡Oh, oh! ¡Buf! Bien. ¡Je, je, je! 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 A ver. Uf, un 39 solo. A ver. ¿Y si ahora le quitamos la cobertura? La verdad es que también esto es muy tentador. Pero es verdad que si tiro granadas van a venir perdidos. Pero no. Mejor no tiro ninguna granada. Vente aquí. Flanquea al gañán este. ¡Y fuego! Vale. Perfecto. Y ahora... A ver. La angi-gag. Que venga hasta... ¡Ay, pero no es que llegaría aquí! En route vers la posición indicada. Acércate. ¡Je, je, je! ¡Fuego! Toma flanqueo, hijo de la luna. ¡Je me suis occupé! Bien. Y este que avance. Ponte aquí. ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Ahí estamos, Leonard! Aunque eso tendría que hacerlo cuando le diera a alguien, ¿no? En vez de correr. Ya están aquí los perdidos. Me cago en todo. Guardia. Recarga. Y guardia. Ahora creo que van a aparecer los perdidos. Estas fases, la verdad, es que están muy chulas, ¿eh? Las emboscadas. Porque tienes que lidiar con enemigos escondidos, más los gañanes estos. Acabo de ver a un purificador de Adden. Que está por la zona. Bueno, pues entonces, guardia, guardia y guardia. Que vengan. ¡Se mueve! ¡Aquí de aquí! Y que se lleven un tiro entre la ceja y ceja. Pero vienen o no. ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Dumbre! Bueno, le ha dado a uno. Le ha dado a uno. Es que esto es la hostia, ¿eh? ¡Fuego! ¡Hala! Y que se acuesten ya. ¡Jijijiji! Vamos a ver, tú avanza un poco. Y recarga. Y dice, ¡ah! Justo a tiempo. Y tú recarga también. Estos se van a acercar, pero van a gastar el turno yendo hasta aquí. No les va a dar tiempo a atacar. ¡Amigos! ¡Fuego! ¡Que alguien más le dé que vienen para acá! Vale, vamos a ver. ¡Sesenta y cuatro y sesenta y cuatro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Jijijijiji! ¡Bien! ¡Otro más! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Ganando rica experiencia! ¡Bueno, yo estoy en guardia! Si estoy aquí más tiempo, voy a tener un caso de asteroides. ¿Quieres dancer? Me voy a acercar... ...para verlo. ¡Ja, ja! ¡Y fuego! ¡Vete y te acuestas! ¡Otro día! ¡Otro desembolamiento! ¡Es un buen día para morir! ¡Ha dicho otro día! ¡Otro no sé qué! ¡Ya eso último no lo he entendido! ¡A la recarga, hija mía! ¡Que te va a hacer falta! ¡Recarga! ¡Guardia y guardia! ¡Vamos a comprar algo! ¡Vamos en vigilante! ¡Fuego! ¡Amigos! ¡Hombre! ¡Fuego! 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 ¡Venga que no se escape! A por él Ahí estamos Otro, mira que bien Los vamos a sacar a los dos, los malos que ya nada más que creo que una guardia Amigo Hola A veces las cámaras, la cámara hace una cosa A veces hace cosas rarísimas 36, y lo que pasa es que no quiero gastar con esto un explosivo Bueno, con esto lo flanqueamos Pero si disparo tan cerca puede que me haga pupa A ver, desde aquí no estamos tan tan cerca ¡Fuego! Vete y te acuestas Para siempre ¡Vamos despacito! Están aquí los cañones estos ¡Fuego! 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 ¡Uy! Pero ya no voy a poder coger el botín Porque para cogerlo me tendría que meter en la boca del lobo A ver Aquí el problema está en que puedo hacer un tiro Pero ya Después me quedaría sin Bueno, es un 100% fuego Pero ahora ya Sin recargo ya no puedo hacer nada Yo lo que creo es que lo voy a alejar Y dejar perder el botín No me queda otra ¡Fuego! Vete y te acuestas Bueno, y este que retroceda Que... Que gasten el... Que gasten el turno acercándose Recarga Yo reparo el ataque Al final hice muy bien poniendo un soldado extra ¡Fuego! En todo el coco Lástima que no lo ha matado ¡Qué hostias se pegan! Adiós, botín 55 Bueno, con la pistola aumenta el... La puntería ¿Y este por qué no lo ve? ¿Por qué con este no le puedo disparar con la pistola? ¿No lo ve? A ver Ah, que no puedo pasar por aquí Bueno, vamos a ver Recarga Uno por aquí Fuego ¿Qué ha pasado? Será un 100% me parece, ¿no? Fuego con este Y esto es... De 4 a 6 Y este... Ah, mira Lo que sí puedo... Podría venir aquí y flanquearlo Por lo demás que podría utilizar la pistola Pero un 55 100% 2, 3 A ver ¡Dispara! ¡Fuego! Vale, esto es lo que yo quería Ya está, estoy con la pistolita Esto es un 55 Pero con la pistola... Con la pistola es un 100% Así que ¡Fuego! Bien Pues ya está usted que se ponga por aquí ¡Oh, yeah! ¿Os sona algo este cartel? ¡Del militarismo va a llegar! Lástima que no se puede acercar más la imagen Bueno, el punto de extracción no está todavía muy cerca Pero bueno A ver ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Concidado! Y esta que recargue Estoy pronta a ir Y tú también recarga Vale ¡Vamos a ver! ¡Guardia! ¡Ya avanzó un poco! ¡Ya avanzaste! Ya están aquí los perdidos Vente para acá Vente para acá ¡Enemigo! Ya solamente queda este soldadito Porque eran tres, ¿no? Un 30% Bueno, pues entonces Este aquí Guardia Guardia Y esta que se aleje Que venga por mí ¡Jijiji! ¡Ven a mi hijo, ven! ¡Ay, que no ha dado tiempo de verlo! Bueno, ya estamos llegando ¡Fuego! ¡Ah! Ya estamos llegando al punto de extracción ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Buen tiro! ¡Vamos a ver! ¡Primo una pistolita! ¡Je! Con esto mataremos al soldado Pero vendrían más perdidos Un 72 Hmm, a ver Vale, que este venga aquí A ver Un 77, no ¡Fuego! ¡Y un rico flanqueo para el señor! ¡Acostarse! Y esto que se acerquen A ver, bueno Vamos a intentar disparar 82 ¡Fuego! ¡Fuego! A ver... ¿Pero qué coño? A ver, ahora... Tres... Uf, usted tiene mucha vida. Pistolita. ¡Fuego! ¡Fuego! Y ya creo que el resto... Recarga. Y esta que venga para acá... ¡Fuego! Ve debilitándolo. Ya nos hemos largado. Y este... Dos, tres... No, guardias. Que se acerquen. Y así aumenta el porcentaje de tiro. ¡Fuego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ese chico se flota realmente bien! Le ha salido la risa del Reckneck. Seis a ocho... Tres, cuatro, cinco, seis... Tiene siete. ¡Fuego! Bien. Ya está. A largarse de aquí. Vámonos. A ver qué pasa. A veces se queda esto como parado. Ya en el siguiente turno nos largamos. Guardia. Todos en guardia. ¿Ya no vienen más? Yo creo que vengan más para seguir matándolos. No te preocupes, chicas. Hay mucho de Duke que ir a alrededor. Si, si, que vengan, que vengan, guardia. ¡Ven, get some! ¡Que vengan, hombre! ¡Que vengan! ¡Fuego! Ya sé que nos vamos ahí, creo yo. Siempre que matemos a alguno. ¡Venga, Leonard! ¡Hoy es tu día! ¡Me cago en todo! ¡Fuego! A ver. A ver, a ver, a ver. Dime que les doy. Y nos vamos a ir de aquí por la puerta grande. Pero no le daría ninguno. ¡Buah! Bueno, vamos a hacer otra cosita. Vamos a acercarnos mucho aquí. Y ya creo que en el siguiente nos vamos. ¡Matar a alguno! ¡Venga, fuego! Coño, ¿cómo dispara el Duke Nukem de raro? Ha apuntado al cielo y luego ha disparado. Claro, por eso nos lo ha dado. ¡Venga, que viene para acá! ¡Dale! ¡Ahí, en todo el coco! ¡Vale! ¡Recarga! ¡Uf! No sé qué hacer porque yo creo que es mejor que nos vayamos. Vaya que contentar la suerte. ¡Ve! ¡Qué coño! A ver. ¡Fuego! ¡Ay, pero! ¡Me cago! ¡Joder! ¡A la llave! ¡Se me ha ido la cabeza, tío! ¡Que vengan más perdidos! ¡Estos los matamos y nos largamos ya! Vale, y este, desde aquí tiene un 86, pero si se pone en su cara, los matará a todos, digo yo. Vamos a ver. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Uno! ¡Ahí la munición! ¡Fuego! ¡Estoy bien! ¿Y esto? ¡Tres, cuatro! Mataría a dos y dejaría... ¡No! ¡Los mataría a todos! ¡Pues ira! ¡Hala! ¡A palmarla! ¡Fuego! Ahora vienen más, pero ya nos largamos de aquí. ¡Rica experiencia, eh, con estos! A ver. Aquí. ¡Hala! Uno por aquí. Otro por aquí. ¡Ah, que el otro no está en la evacuación! Vale. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Uf! Hemos conseguido extraer a todos los miembros de Raid 1. Pues tíos, vamos a poner otra frasecita guapa aquí. Vamos a ver. Texto. ¡Ja, ja, ja! ¡Tiro al pato! Vamos, porque esto ha sido... Vamos, tiro al pato. Y la fuente. Esta misma. Para atrás. Y esto, aquí ponemos... ¡Ja, ja! Tiro entre ceja y ceja. Aquí también, ojalá, tendrían que poner más cositas, como por ejemplo, agrandar el tipo de letra, poder colocarla donde quisieras. Esta. Y ya está. O sea, a ver... Un poquito más por aquí. A ver. No, por tanto, tan cerca, ¿no? ¡Ja, ja! A ver. A ver, a ver. Un poquito más. ¡Ja, ja, ja! A ver. Un poquito más para atrás. Es que no he terminado de dominar todo esto, ¿eh? Y mira que tampoco es que sea muy complicado, pero... Así como escondidos. Como escondidos ahí entre el follaje. Continuar. Impecable, continuar. Pues ya está, tío. Bueno, ya que no vamos a atacar a la... A la elegida. En la siguiente misión, creo yo. Yo creo que sí. Creo que Leonar me habrá ascendido, porque ha matado un montón de gente. Por si la cosa no estuviera lo bastante mal entre los ancianos, sus ejércitos alienígenas y los elegidos, ahora hay zombies con los que lidiar. No diga zombies, jefe central, que son perdidos. Que si no, como nos vengan aquí los del copyright, nos hacen un placa. Vamos a ver. Correr y disparar. U ocultar. Estoy por ponerle esto, pero me lo voy a pensar. Y esta demolición, que por lo menos alguien tenga demolición. No, 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 ¿a dónde vas para el puente? Nuestras operaciones tienen éxito y los ancianos tienen más miedo. Eh, me ha parecido ver aquí un montón de rasgos negativos. Nuestra fuerza contra los elegidos crece a medida que lo hacen nuestros conocimientos. Bien, la influencia de Quiskonco con los guerrilleros ha aumentado a media. Bien. Nos une un enemigo común y juntos nos hacemos más fuertes. Vale, 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 vale. Estamos listos para más órdenes, comandante. Solo esperamos a que usted diga. Sabotaje. Al final de cada mes se quita un bloque de progreso de Avatar. Bueno, pues mira, no está mal esto. Las órdenes de la resistencia son poderosas habilidades. Vale, bien. Solo se pueden activar al final de cada mes. Je, 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 je. Vamos a verla. Nuestra influencia sobre las facciones de la resistencia las ha motivado a compartir nueva información sobre los elegidos. Pues creo que esto sería lo siguiente a hacer también. Porque pone que aumenta la influencia de la facción y además revela la fortaleza de este. ¿Pero tan pronto? Hmm. Pero creo que sí. Creo que sí. Vamos a añadir aquí soldaditos. Vamos a añadir, por ejemplo... ¿A quién podemos añadir? Hmm. 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 Vamos a añadir a este. O a Kili... No. A este. Un soldado. Creo que va a ser Macías Pajas. Y aquí hay que añadir este para reducir el peligro del soldado capturado. Pues va a ser... Hmm... 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 ¿A quién podemos enviar? A este para que me termine de subir. Y ya está. Confirmar acción. Ah, y esta fabricar SCP. Uh... Esta es interesante. Dale. Los míos harán todo lo que sea necesario. Bueno, aquí... Miedo a los elegidos. Toda esta gente, ¿por qué de buenas a primeras ha adquirido este rasgo negativo? Enfermería. Vamos a quitárselo, por ejemplo, a Richard Tygan. Jeh. Bueno. Vamos a esperar a ver si nos quieren interrumpir. Vamos a esperar a que aparezca el jefe central o alguno de sus malvados secuaces... ...para soltar su mierda, que la suelte. Y luego ya, despedimos el vídeo. No. Los alienígenas siempre han sido monstruos. Desde el comienzo ha sido un experimento científico fallido tras otro. Aunque traten de disfrazar a las fuerzas de Adven bajo todo ese blindaje... ...siguen siendo monstruos. Y ahora todo se reduce a esto. Una instalación entera dedicada a eliminarnos. Y no solo eso. A convertirnos en no se sabe qué. Una especie de concentrado cuyo fin ignoramos. Cojones. Tendríamos que haber sabido que los ancianos regresarían. Que nunca se fueron del todo. No caes canal, tío, este macho. Los chorizos que me suelta aquí, ¿sabes? Madre mía, interminable. Bueno, aquí vamos a dejar el episodio. Saben que si con este vídeo se han reído, han aprendido algo en pasado rato... ...pues le pueden dar al vídeo, me gusta. También, si creen que quieren apoyar este canal... ...para que sigan haciendo vídeos de esta calaña... ...pues se pueden suscribir, que es gratis. Así de paso me ayudan un poquito, como digo siempre. Muchas gracias por ver y hasta luego, Lucas. ¡Pecador! ¡Pecador! ¡Pecador!